Tenemos esta noticia desafortunada, una noticia que pues obviamente tiene triste a toda una familia y obviamente consternado a un municipio, pero hay que decir que nuestras autoridades de manera oportuna, los dos gaulas trabajando de manera articulada, gaula ejército y gaula policía han tomado contacto de esta situación y con todas las capacidades que se tienen, tanto del gobierno departamental como de cada una de las instituciones, pues están avanzando en el esclarecimiento de esta situación. Por respeto a la familia, por respeto al proceso también, vamos a dejar estas generalidades frente a este tema, como usted lo manifiesta, Claudia, de la desaparición de una ciudadana. ¿Pero cómo se da precisamente el rapto de esta junta? Bueno, lo que pasa es que todas esas características de tiempo, modo y lugar hacen parte de toda una investigación que se lleva y pues nosotros tenemos que en estos casos favorecer la víctima, favorecer su familia y yo solamente quiero dar esta información a nivel general. Esperamos que en horas de la tarde, de pronto ya se tenga una información que la podamos nosotros consensuadamente darla a la opinión pública. ¿Alguna exigencia económica? Yo me traslado en estos momentos para el municipio de Monterrey, voy con el general Caro, comandante de la octava división, están todas las capacidades, el día de ayer estuve en Monterrey con el comandante del departamento de policía y estamos muy atentos y muy pendientes de esta situación. Bueno, de otra parte, secretario de gobierno, se presentó una alerta el día de ayer frente a unos panfletos, unas amenazas, algunos líderes en el sector del corregimiento El Morro. ¿Qué acciones han tomado ustedes como autoridades y qué se adelanta allí para la protección también de esas personas que presuntamente han sido amenazadas? Bueno, aquí nosotros tenemos que exaltar la valentía de nuestros líderes sociales, líderes comunales, presidentes de asojuntas del sector, donde de manera oportuna informan a la autoridad. Hacemos presencia con el comandante del departamento del policía, mi general García, mi coronel García, con el coronel Bahamón, delegado de la decimosexta brigada y pues tenemos un conversatorio con ellos. Podemos evidenciar que hay una trazabilidad de pronto de llamadas extortivas y mensajes de WhatsApp a algunos líderes puntualmente de este sector con fines de extorsión. Nosotros hemos organizado un consejo de seguridad para el día viernes, donde nuestra fiscalía, donde nuestro CTI, donde nuestra CIGIN, donde todas las instituciones de manera conjunta vamos a revisar caso por caso en el marco de un consejo de seguridad. Hay que decir también que la Policía Nacional adiciona una capacidad de movilidad para este sector, para este corregimiento, que es una camioneta, y está evaluando posibilidades de adicionar, por qué no, un cuadrante más para este sector. El Ejército Nacional también ha hecho un compromiso con nuestra comunidad de que el trabajo que vienen haciendo puedan tener una capacidad de reboblarlo sobre este sector. Es obviamente repudiable, rechazamos totalmente. Hay unos materiales importantísimos que ya tiene la fuerza pública frente a estos autores, posiblemente materiales que han ocasionado estos grafitis en tres ocasiones sobre el sector de la cabulla y el sector del morro. ¿Se conoce a qué grupo sería, o de qué grupo dependen estos amenazos a los líderes, que van directamente a los líderes? Hay pues información de que habría llegado un nuevo comandante del plan del Golfo al departamento de Casanare y que esto tendría que ver en relación con esto, quizás a los mismos grupos que operan en diferentes sectores en el departamento? Bueno, nosotros debemos aceptar acá que la fuerza pública siempre ha sido superior al actuar ilícito de algunos grupos al margen de la ley, especialmente el que tú nombras. Hay capturas importantes, hay interceptaciones importantes, hay un material probatorio muy importante y repito, han existido capturas asociadas a integrantes de estos grupos al margen de la ley. Entonces, creo que la situación la tiene ya en sus manos la fuerza pública, están en labores de inteligencia y desde luego de registro y control sobre este sector. ¿Qué queremos dejar claro, Claudia, absolutamente? Que estamos a muy pocos días de las elecciones y que ese es nuestro esfuerzo principal en estos momentos de que ni nadie puede haber constreñido en su voto y que ningún candidato o candidata vaya a tener que alegar o dar unas declaraciones de que no se tienen las garantías para ello. Hasta hoy las hemos brindado, la fuerza pública ha sido muy garante de toda esa situación. Tenemos un delegado del gobierno nacional, hablamos con garantes como el Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría trabajando en ello. Secretario, estos 10 líderes empezaron a recibir este tipo de amenazas desde el pasado 7 de septiembre, el 14 de septiembre se informó y se denunció lo ocurrido. ¿Por qué se ha realizado hasta el momento y por qué llegar a estas instancias ya? Nosotros debemos esperar que la investigación avance, que podamos tener los móviles, tanto materiales como intelectuales, de este suceso. Recordemos que la mayoría de llamadas extorsivas que hoy se están haciendo en el departamento del Casanare, gracias a los equipos que ha adquirido la gobernación del departamento, obedecen y registran en sectores donde son centros penitenciarios en todo el país. Entonces, es una situación que se está evaluando, repito, el día viernes 2 de la tarde nos vamos a dar cita junto con los líderes y toda la institucionalidad para revisar caso por caso. Ayer mismo iniciamos la ruta de protección con uno de los líderes donde, pues, desafortunadamente sucedieron algunos de estos hechos. Señor secretario, se ha denunciado por parte de algunos dirigentes y candidatos amenazas. Con esto y con lo que ha sucedido, ¿cuál es el panorama para las elecciones del 29? ¿Están garantizadas por parte de la administración seccional de las autoridades de seguridad? Sí, le sumo a eso. Ayer, precisamente, lo precisó más el representante del Partido Verde, Alianza Verde, César los Tizorro, que dice que uno de sus integrantes en el municipio de Agua Azul recibió incluso heridas con arma de fuego y le robaron un computador. Bueno, nosotros, esas situaciones que manifiesta primeramente Oscar de amenazas, casi que las tenemos muy puntualizadas. Hemos tenido la amenaza, de pronto, a un candidato de elección popular en el municipio de Villanueva. Una vez se pone la denuncia, se inicia la ruta de protección. Tenemos otra situación, no recuerdo en ese momento, es el municipio, pero no son situaciones que hayan dado lugar a que el candidato o la candidata haya tenido que declinar de su aspiración política para dar, obviamente, acato a estas amenazas. Son situaciones que, repito, están en investigación, pero hasta hoy no tenemos ningún candidato o candidata que haya desistido de su aspiración por constreñimiento a algún grupo al margen de la ley, por la presión de algunos temas. Y ya los demás imprecisiones que se hacen frente al tema de las no garantías, yo creería que en nombre de la Secretaría Técnica de los Espacios de Coordinación, quiero mandar un mensaje de tranquilidad y también de prudencias a todos los candidatos aspirantes a cargos de elección popular. Hoy, Ministerio Público, a través de la Defensoría y la Procuraduría, viene garantizando los espacios de participación a todos los líderes y representantes de partidos y movimientos políticos. Hoy la Registraduría tiene una organización aquí en el departamento. No podemos decir que no hay garantías. Las garantías se han brindado. Teníamos algunas novedades en los resguardos indígenas de Caño Mochuelo y en el de Barro Negro. Ya logramos que históricamente nuestra fuerza pública logre participar y estar allí de la mano con las comunidades para estos comicios electorales. Entonces, consideramos que lo que hay es garantía. Llevamos 13 comités garantizando estos espacios. ¿Asisten a estos comités? Invitamos a todos los representantes de los partidos y movimientos políticos que este es el escenario idóneo para que asistan, para que participen, conozcan de primera mano y, ¿por qué no?, coloquen sus denuncias si tuvieran lugar y tuvieran las pruebas necesarias en todo lo concerniente a la participación en los certámenes electorales. ¿Cuántos de esos 13 comités que han realizado han participado los delegados de estos partidos políticos? Bueno, nosotros tenemos que reconocer desde la Secretaría Técnica y creo que todos los miembros permanentes y los invitados de que la participación es baja. Secretario, en torno a, volviendo al tema de las llamadas cartelarias, que me llamó usted, entonces, ¿cómo se realizan estos grafites? ¿Les confirma esta situación que desde las cárceles se tiene posibilidad de dispositivos telefónicos para allí dar las órdenes? Bueno, nosotros siempre le hemos enviado un mensaje al Gobierno Nacional de que en los centros penitenciarios y carcelarios se mire la posibilidad a través del Ministerio de Justicia y del Derecho de la Política Criminal de este viceministerio y puedan colocar unos inhibidores, se puedan hacer unos registros constantes a las celdas, a las personas que están privadas de su libertad, porque es injusto que nosotros aquí, en la vida administrativa, en la vida territorial, tengamos que todos los días atender los casos de percepción de inseguridad por una llamada o por un mensaje netamente carcelario. Muchas de las comunidades hoy ya saben que su gaule ejército y su gaule policía tienen los elementos necesarios para poder dar claridad a ese tipo de amenazas que a veces llegan, claro, con nombres propios, con dirección de su empresa, con dirección de su vivienda, con los nombres de los referentes de los socios de sus empresas, pero son porque a veces es información pública que la puede tener cualquier otra entidad en el país. Bueno, Marte, secretario de Gobierno, ¿qué se puede decir de la desmantelación de un laboratorio en el sector de Monterrey que le han informado las autoridades frente a este operativo que realizó el Ejército Nacional en el municipio? Bueno, la lucha aquí es frontal contra todos los delitos y el tema del microtráfico y el narcotráfico y esta producción que se pudo evidenciar en jurisdicción del departamento del Casanari, pues solamente obedece a la respuesta de las capacidades en inteligencia y operativas que tiene la fuerza pública. Nosotros solamente podemos decir que día a día somos testigos de cómo trabaja articuladamente nuestra fiscalía y nuestros soldados y nuestros policías por brindar que este departamento, las comparaciones son odiosas, Claudia, pero comparar a Casanare con el Valle del Cauca, compararlo con Antioquia, compararlo nada más con el Cauca o con departamentos vecinos como el Casanare, toda nuestra solidaridad con ellos, pero este es un departamento en el que trabajamos 24-7 para detener la criminalidad en Casanare. Secretario, ¿qué le han informado a su despacho frente a una operación adelantada por el Ejército y la Fiscalía en el cual se desarticuló una banda dedicada al robo de gas licuado? Es una modalidad que están utilizando moderna y única aquí en Casanare. ¿Tiene algún tipo de información sobre eso? Bueno, el día viernes vamos a recibir los informes que corresponden al mes de octubre de todas las operaciones adelantadas por cada una de las fuerzas en el marco del Consejo de Seguridad y lo estaremos dando a conocer a toda la opinión pública. ¿Se dice que dentro de las capturas estarían reconocidos empresarios del departamento que les hacen parte del transporte en Casanare? Bueno, vamos a revisarlo, repito, el día viernes esperamos podérselo contar a la opinión pública, a los medios de comunicación, una vez esté en una concertación en el marco de un espacio tan importante como es el Consejo de Seguridad. ¿Qué mensaje para los ciudadanos en un voto responsable precisamente este 29 de octubre y también pues a la tranquilidad a los partidos políticos a que se desarrolle un ejercicio en paz? Bueno, el mensaje para toda la opinión pública es que confíen en la institucionalidad, estamos garantizando todos los espacios, el gobernador Salomón Sanabria Chacón ha sido una persona muy dispuesta a trabajar con la delegación departamental, un monto superior a los 200 millones de pesos, hemos logrado gestionar para ellos más otros temas que vienen por gestión, entonces es invitar a toda la ciudadanía a que vivamos esta fiesta en paz, que respetemos los decretos que se tienen en cada uno de los municipios y desde luego tengamos una cultura ciudadana frente al día de las elecciones.